Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy, muy bien. Recuerden que su maestra los quiere mucho y está al pendiente de todas las actividades que ustedes realizan en casita. Ahora, en estos días que no hemos podido salir de casa, espero que lo disfruten muy, muy, muy bien rodeado de toda su familia. En esta mañana, quiero contarles un cuento. Para ello, quiero que se sienten, se pongan muy cómodos y vamos a escuchar con mucha atención. ¿Listos? A sentarnos. Nos vamos a poner en silencio para escuchar este cuento. Como ya estamos todos sentaditos y en silencio, vamos a escuchar el cuento. El cuento se titula Mientras se enfría el pastel. Los pollitos cumplen años y se van a desvelar. Casi al mediodía, la gallina Dorotea sacó el pastel de la cocina. Cerca de la ventana, lo puso a enfriar. ¡Mmm! ¡Qué rico huele! Pero antes de la fiesta, debemos preparar. A la una, llamar a los amigos. A las dos, limpiar la casa. A las tres, colgar guirnaldas. A las cuatro, poner la mesa. A las cinco, inflar los globos. A las seis, dormir la siesta. A las siete, darse un baño. A las ocho, hora de peinarse. A las nueve, ensayar la orquesta. A las diez, servir refrescos. A las once, colocar los borros. A las doce, por fin, a celebrar. Pero, dijo la mamá gallina. ¿Y el pastel? ¿Quién se lo comió? Cuatro pollitos, dijeron, yo no fui. Y Pilu, de tan malito, ni pío, murmuró. ¿Qué importa? Dice mamá gallina. Los invitados llegarán ya. Tenemos un montón de galletas para festejar. Pero creo que hay alguien que en la cama se quedará. No podrá salir porque no obedeció lo que tenía que cumplir. Fin. Este cuentito es muy bonito. Nos enseña que debemos obedecer a nuestra mamá. Debemos hacerle caso de todo lo que ella nos diga para después disfrutar y jugar. También este cuentito nos enseña los números. En esta mañana vamos a estudiar, a repasar los números y a conocer un numerito más. Presten atención. Los números. Estos números ustedes ya los conocen. Vamos a contar conmigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Perfecto! Estos números ustedes ya los conocen. Estos números ya los hemos estudiado con su respectivo conjunto, ¿verdad? Ahora, van a coger sus manitos y van a contar en sus deditos. Cuente. Vamos conmigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Correcto! Vamos a repasar el conjunto del número diez. Cuente conmigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, nueve, diez. ¡Correcto! Diez elementos que lo conforman al número diez. ¡Perfecto! Ahora, vamos a ver cómo se forma el número once. Usted conoce este número, ¿verdad? El uno. Y si cogemos de la manito de otro uno, se forma el número once. Once. Mire cómo se escribe once. Esta letra usted ya la conoce. Repita conmigo. La siguiente letra es la N. La siguiente letra es la C. Repita. C. Y la siguiente letra usted ya la conoce perfectamente. ¿Qué vocal es? ¡Correcto! La E. Así se escribe once. ¡Listo! Ahora vamos a contar los elementos que conforman el número once. Cuente conmigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve, diez, once. Once carritos que forman los elementos del número once. No se olvide que el número once se forma con el uno y el uno cogidos de la manito. El número once. Mis niños, en esta mañana hemos aprendido el número once. ¿Cómo se forma el número once y su respectivo conjunto? Ahora, le vas a pedir a tu mamita que te entregue la hojita en el cual vamos a realizar la siguiente tarea. Por el contorno, con varios colores, vamos a repisar el número once. Y luego pintaremos sus objetos. Esa es la tareita que el día de hoy la vas a realizar. Espero que te haya servido esta clasecita que te he indicado del número once. Cuídate mucho y no te olvides que hoy a las tres de la tarde estaré conectada en el sistema de conexión educada para podernos mirar un momentito y resolver alguna duda o alguna inquietud que hayas tenido en cuanto a la actividad del número once. No te olvides de decirle a tu mamita que te conecte. Espero que la pases muy bien y realices súper bien la tarea. Bye bye, adiós, los quiero mucho.